Hola, saludes para todas. Soy la doctora Magaly López, odontóloga, dentista, que devuelvo salud a los dientes, pero principalmente devuelvo sonrisas. Es mi pasión y mi profesión. Desde niña lo soñé, luché por ello y lo estoy logrando. Las quiero invitar ahora a creer en el poder que tenemos cada una adentro de nosotros. Si lo soñamos, podemos tenerlo. Tenemos que entender que el poder está adentro de nosotros. Si queremos ser o tener algo que muchas personas no tienen, tenemos que hacer lo que muchas personas no hacen. Les deseo que su vida sea más grande de lo que sueñan y que ustedes existen, que son importantes y que vale la pena. Saludos. Saludos.